Nos encontramos con el delegado de la Delegación Goya del Instituto de la Vivienda de Corrientes, el doctor Darío Brayer. Bueno, en primer lugar, para que nos comente con respecto a esta actividad que se está desarrollando en esta fecha en relación a los barrios de los gremios. Buenos días, doctor. Sí, buenos días, Alejandro. Bueno, efectivamente, ayer estuve comentando ya en otros programas que si bien hoy recibimos o vamos a tener una gran alegría para 100 grupos familiares, esto resulta un poco insuficiente. También nos es menos importante resaltar que es una gran alegría, no solamente para la ciudadanía en general, sino que particularmente para 100 familias que durante mucho tiempo soñaban con el techo propio. Esto, hay que resaltar, es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia con el Instituto de Vivienda de Corrientes en un trabajo en conjunto con los gremios y los gremios a su vez con los trabajadores. ¿En qué va a consistir la actividad de hoy? ¿Es una distribución? La actividad de hoy está relacionada justamente con un sorteo de ubicación, entiéndase el sorteo de ubicación, donde los grupos familiares van a saber exactamente qué vivienda, qué número de vivienda le correspondió a cada uno de ellos. Para que entienda la ciudadanía, por ahí tenemos, qué sé yo, 4 o 5 grupos familiares que deseen vivir en una ochava o pretendan la vivienda número 10. Lo que hace el INVICO con este sorteo de ubicación es determinar a qué grupo familiar le correspondió esa vivienda. Doctor, estamos hablando concretamente del barrio ubicado en la zona norte, cerca del canal de Chape, estas 100 viviendas de las que se va la actividad. Sí, cabe la aclaración, Alejandro, que es así, porque muchos confunden con las 100 viviendas que están ubicadas en la zona sur, ubicado más precisamente en el viejo Aeroclub. Sí, estas son las que están ubicadas en la zona del Chape. Doctor Brayer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.